¿Qué tal? ¿Cómo están, amigas y amigos? Bueno, pues él es Bruno, Bruno, Bruno Edgar Gael Flores Romero, mejor conocido en los bajos mundos como Bruno Gael Sánchez, ¿verdad? Así es. Bruno es un activista, uno de nuestros activistas más memorables, más importantes e influyentes en todo el colectivo de diversidad sexual Zacatecas, de Transformando Vidas, y quiero darte la bienvenida a este programa que se llama La Mariconera. Así es, como bien lo dices, mi nombre es Bruno Gael Sánchez, soy el vicepresidente de Transformando Vidas Zacatecas, el colectivo que trabaja a nivel estatal con las poblaciones trans. Y pues nada, muchísimas gracias por invitarme, ya tenía yo... Ya tenías ganas de venir por aquí. ¿Verdad? De verme. Sí. De sentirme, de tenerme. ¿Y de qué más? Pues por lo pronto, de lo primero. Ok, ¿y de verme? De verte aquí en este programa y trabajar, platicar, chismear. Oye, Bruno, ya estamos precisamente a nada de que inicie y de que celebremos, festejemos, luchemos y visibilicemos esta lucha, esta marcha de la diversidad sexual Zacatecas 2023 en su edición número 21. Así es, el día 22 de julio estaremos llevando a cabo la marcha de la diversidad sexual como tal. Ya traemos por ahí varias actividades, pero pues primeramente hacer la promoción, hacer la difusión de esta marcha para que todas, todos y todes nos acompañen. Así es. Oye, mi Brunito, pero antes de la marcha, el viernes 21, también tenemos una serie de actividades en las cuales estás bien involucrado. Vas a participar por ahí en la Feria Social y de Sabores que inicia viernes 21 para que usted lo sepa en casa y para que nos acompañe a las 10 de la mañana. Ya van a estar ahí los stands, los módulos informativos de salud, de vacunación, de prevención, módulos de comida, de ventas, de diversos artículos LGBT y más. Además de que vamos a tener también muestra gastronómica y shows artísticos, drags y demás. Así es, como bien lo mencionas, la Feria Social y de Sabores ha sido una estrategia que hemos trabajado desde el año pasado y hemos pretendido continuar con ella, puesto que son acciones afirmativas en razón de atención a las necesidades e intereses de la población LGBT y más. Bien, oye, precisamente este viernes 21 que tenemos esta Feria Social y de Sabores, bueno, pues tenemos ahí la presencia de muy seguramente Lady Tacos de Canasta, Pastor Pérez, el embajador gastronómico de Zacatecas, además de diputados federales, senadores y colados del Congreso también. Así es. ¿A quién? Cuéntame. ¿Tú qué sabes más que yo? Bueno, ahorita hemos tenido la invitación, le hemos extendido la invitación a varias... ¿A todo el mundo? A todo el mundo, principalmente, pero pues hemos pretendido que nos acompañen varias diputadas, diputados, todavía no tenemos nada seguro precisamente porque estamos todavía en estas fases preparativas, pero pretendemos por aquí que nos acompañe la diputada Salma Luévano, esperamos que nos acompañe, entre ellas pues algunas diputadas también federales, pero bueno... Salma Luévano es la diputada federal. Así es. Que se hace llamar Diputrans. Así es. Así se hace llamar ella. Así es. Sí, 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 así es. Por ahí la estaremos nosotros invitando para que ya esté aquí acompañándonos. Hasta ahorita pues es un sí, pero pues veamos, veamos todavía pueden pasar muchas cosas. También esperamos que nos acompañe la magistrada de Aguascalientes, por ahí traemos la invitación. Estamos todavía en el proceso de ello, pero pues bueno, les vamos dando ahí pues... Aosiel Baena, si nos estás viendo, por favor, ya no te estás haciendo allá que trabajas demasiado en la... ¿Qué? Procuraduría, Fiscalía, ¿no es cierto? Es la que mamá... Magistrada, es... El Poder Tribunal, del Poder... No es cierto, Poder Tribunal de Aguascalientes. Bueno, esa mamá la editamos, por favor, porque... Bueno, y en ese tenor pues también nosotros traemos la invitación a varias artistas, a varias artistas que nos acompañan, pero me gustaría plantearte más que nada lo que son las acciones afirmativas que vamos a tener nosotros. Comentabas tú que estaremos invitando, que nos estará acompañando Lady Tacos y el Chef Pastor, puesto que nosotros hemos querido impulsar todo lo que tiene que ver con el empoderamiento económico de la comunidad LGBT y más, y desde ese punto pues todo lo que es productivo, ¿no? Todos los productos que tenemos desde la comunidad LGBT y pues darles un impulso mayor. Entonces traemos por ahí los stands que comentas en razón de los productos de la comunidad LGBT y la cuestión gastronómica para que les dé un impulso mayor. Bien, bueno, pues ahí lo saben ya, por favor, este próximo viernes en ocho días tenemos esta cita en Plaza de Armas, Feria Social y de Sabores que organizan los colectivos de la diversidad sexual en Zacatecas y el sábado pues tenemos nuestra gran marcha por la diversidad sexual, marcha de la diversidad sexual en Zacatecas, partiendo a partir de las seis de la tarde en Plaza de García y culminando en Plaza de Armas, perdón. Así es. Mira, antes que eso quisiera también reafirmar las acciones que tendremos de parte de salud, los stands de salud que tendremos por ahí el día 21 en la Feria Social y de Sabores. Estaremos trabajando atendiendo las necesidades de las mujeres trans con las mastografías. Es bien importante porque un punto que luego la comunidad trans no sabe es que el utilizar hormonas, las mujeres trans, es un factor determinante para que puedan tener cáncer de mama en algún momento. Entonces nosotros en el sentido de prevenir, pues hacemos toda esta exploración mamaria. Entonces, pues les invitamos a las mujeres trans para que puedan hacer esta exploración mamaria. A partir de los 40 años se hace una mastografía. Menores de 40 años se hace la exploración mamaria para prevenir. También las citologías para los hombres trans, mujeres lesbianas, se van a hacer las citologías porque, pues, por situaciones de disforia, por situaciones de que las mismas instancias de salud no están preparadas, pues los hombres trans no acudimos, ¿no? No acudimos a estas revisiones. Y pues la verdad es que cuando uno hace el sondeo de los hombres trans si en algún momento se han hecho esta revisión, todas, todos, este, todos contestan que no. Entonces es muy importante para nosotros. Estos espacios son completamente seguros para nosotres. Entonces, para que, pues, lo puedan contemplar y, este, nos manden mensajito para que puedan ahí agendarlo. Claro que sí, por ahí está la publicidad ya en redes acerca de la Feria Social y de Sabores, de estos espacios de salud. Y, por favor, si usted quiere acudir, si usted quiere venir a hacerse algún tipo de estudio, bueno, pues, regístrese, por favor, ahí en redes sociales. Y, bueno, pues, con gusto, aquí Bruno, un servidor y todos los demás miembros de estos colectivos, pues, estaremos apoyándole en lo que podamos. Más, sin embargo, pues, estará la Secretaría de Salud con su personal capacitado, profesional, llevando a cabo estos programas, estos estudios, ¿no? Bueno, pasemos un poquito a lo que va a ser la diversión, porque el sábado, que tenemos la Marcha de la Diversidad Sexual, pues, esperamos a un contingente de más de 10 mil personas, 20 mil, tal vez, 50 mil, no lo sé. Pero, bueno, pues, va a haber mucha gente en Zacatecas, mucha diversidad, mucho color, mucho glamour, mucha pluma y lentejuela. Así es, pues, te comento. ¿Qué vas a ponerte? Como cada marcha. ¿Cómo te vas a poner? En Plaza de García, alrededor de las 6 de la tarde. Entonces, por ahí les estaremos esperando a todas las personas para que se unan a los diferentes contingentes. Es una sorpresa, por ahí, ¿cómo me voy a poner yo? Lo que sí saben es que me hubiera encuerrado, solamente con un poquito de telita por ahí. Para que tape donde el sol todavía no ha visto. Entonces, les va a gustar mucho. Nosotros venimos triunfantes de ganar este año, de lograr este año la ley de identidad de género. Las personas trans que quieran ya hacer su cambio de identidad de género en Zacatecas lo pueden hacer a partir de los 18 años cumplidos. Pues, adelante, sin mayor problema. Que tenga la documentación, registrados, registradas, registradas en Zacatecas pueden realizar su cambio aquí. Entonces, pues, obviamente vamos a ir nosotros por ahí con alguna corona de reyes. Nos engalanamos porque logramos esta ley de identidad de género y, pues, traemos unas dos, tres exigencias más. Bueno, pues, precisamente, pues, ahí estaremos a ver qué propones, Bruno. A ver cómo andas y a ver si te conocemos de esa manera que vas a ir. Oye, hablando de tu colectivo Transformando Vidas, que es una organización que lleva ya varios años aquí en Zacatecas y que se ha posicionado precisamente en el ámbito de la gestión y de la movilidad social. Porque, bueno, pues, son ustedes quienes llevan, quienes traen, quienes manejan y mueven todo el tema trans en Zacatecas. ¿Cómo se sienten con esa gran responsabilidad? Mira, pues, como bien lo dices, es una gran responsabilidad. La verdad es que somos muy pocos los que llevamos esta presidencia, vaya, del colectivo. Y esto implica mucho. Esa batuta y esa responsabilidad lo digo porque, pues, güey, ¿quién se avienta? Claro. ¿Quién tiene los para poder decir, sabes qué? Yo muevo esto por acá y lo hacemos o lo hacen ustedes, pues, por el amor a los demás, por el amor al prójimo y por el amor a la comunidad, vaya. Claro. Bueno, quisiera abonarle a eso, primeramente por el amor a uno mismo, puesto que Fernanda Delgado, que es mi compañera, le mando un besote. Yo también. Es mujer trans. Y te lo daré. Y le seguiremos. Por supuesto. Y, este, ella ha visto las necesidades de la comunidad trans en su propia vida, en su propia vivencia. Y, pues, en mi caso, como hombre trans también, ¿no? Entonces, hay que resolver de alguna manera para nosotros mismos, pero ahí mismo podemos nosotros abanderar la lucha por quienes vienen detrás, ¿no? Entonces, eso, pues, la verdad, sí es una gran responsabilidad. Trabajamos a nivel estatal. Tenemos coordinación en Fresnillo con nuestra compañera Aranza, en Guadalupe, con nuestra compañera Cori. Pero nos hace falta muchas manos, muchas manos, porque hay muchas necesidades todavía que abordar. Bien. Fíjate que el otro día conocí a una chica que se llama Sofi. Trabaja en un bar aquí en Zacatecas. Es una chica trans. Tiene 18, 19 años. Y, pues, muy contenta, muy feliz, porque ya tiene su documentación totalmente legal. Y, bueno, pues, me comentaba que gracias a Transformando Vidas, pues, ella pudo fluir y pudo llevar a cabo este proceso legal, además del proceso psicológico y del acompañamiento que se le ha brindado. Entonces, pues, oye, qué gran labor la que ustedes hacen. Sí, así es. Mira, nosotros ahorita estamos luchando mucho porque se integran a las infancias trans en lo que son los trámites de cambio de identidad de género, porque cuántos adolescentes no conoces trans, ¿no? Sí. Cuántas infancias no conoces trans. Entonces no van a poder entrar. Sí. Entonces no van a poder hacer su cambio. No. Entonces necesitamos, pues, la exigencia en este sentido de estas temáticas, ¿no? Nos falta todavía mucho por avanzar, pero pues ahí estamos. Y la verdad es que nos hemos ingredido como amistades también. Qué bueno. Sí, en estos colectivos, más allá de los colectivos LGBT, el colectivo trans se ha consolidado y pues hemos ido trabajando. Oye, ¿y cómo te sientes, Bruno, cambiando abruptamente de tema cuando te ven así en un modo tan masculino, tan macho? Y porque tienes muchas admiradoras ahí en todos lados. Y admiradores. Sí, 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 pues ahí está uno que está celoso. No, pues nada, me siento muy orgulloso. Yo creo que mi cambio ha sido espectacular. Es más, ya está, por aquí les proyectaste por ahí mis videitos. Ah, claro. Lo quieren volver a hacer para darle continuidad a esta charlita que me den ahora sí que en persona, ustedes. Este, el cambio ha sido radical, ¿no? Pero la verdad es que me veo como yo me quise ver en su momento, como yo siempre me soñé, como yo siempre quise ser. Y me vivo como el hombre que quiero ser, ¿no? Entonces, pues la verdad que el mismo tratamiento me ha hecho la bendición, mira, porque me gusta mucho mi cuerpo, me gusta mucho mi voz, me gusta mucho todo lo que ha conllevado, ¿no? Entonces, pues nada, solamente es cuestión de tener los cuidados necesarios. La cuestión médica acorde, la cuestión psicológica bien importante. Y que disfruten, más que nada, que disfruten su transición paso a paso. Que no esperen verse con esta barba, ¿no? O sea, que disfruten el pasito que dieron adelante. Ya que si les salió un gallito, pues ya, es un avance. Sí, claro. Disfruten eso. Oye, mi Bruno, este, ¿y qué onda? ¿Tienes novia, novio, novie o qué onda? Tengo novia. Sí, este, ¿cómo se llama? Mándale un saludo, por favor. No voy a decir su nombre. Etiquétala por ahí. Le voy por ahí. La vamos a andar buscando. Sí, cállate. No, no es cierto. No, no, no. Donde esté, donde nos esté viendo, porque seguramente nos va a ver. Un saludo a la chica, afortunada chica, que tiene tu corazón. Le damos el corazón, mami. Ok, ok. Y todo lo demás. Oye, luego, este... ¿Qué más? ¿Qué más te preguntamos? Ya ves, ya se me fue el tema. Bruno, ¿qué traes en tu mariconera? Porque te vimos que llegaste con una bolsita roja muy mona y sabe que traerás aquí, por favor. ¿Puedo abrirle aquí? Claro. Aquí no traes nada. A ver. Mira, lo que yo siempre cargo, y también los cargos en mi cartera, van a ser siempre... 100 pesos. Son preservativos femeninos, preservativos masculinos, por si uno o por si la otra. Tú puedes usar tanto este como este. Sí, claro, por supuesto. ¿Verdad? Sí, y es bien importante. Muy importante. Y a las pruebas se remiten. A ver, vamos a abrir un condón femenino. Pasado, pasado. No mames. Bruno, ¿de qué estás hablando? Digo, porque quién sabe cuánta gente nos esté viendo y quiere estar diciendo cuánta cosa. El condón femenino evidentemente se usa para cuando las chicas quieren tener relaciones sexuales. O los chicos y son hombres trans. O los chicos trans, ¿verdad? Sí, así es. O los chicos trans. Así es. Pero en este sentido, o en este caso, tú también puedes usar este otro condón. Cuéntanos cómo. Este o ese. Ese. Este. Bueno, primero, a ver, cuéntanos este, pues. Chico trans. Bueno, es bien importante comentar que la identidad de género no está relacionada directamente con la orientación sexual. ¿Sí? Mi identidad de género, yo soy un hombre trans, es esta corporalidad de hombre, masculinidad y demás, este, responde a quién soy en relación a los géneros, ¿no? En relación a la pregunta, ¿quién me gusta? Es la cuestión de la orientación. ¿A ti te gustan los hombres y las mujeres y todo el mundo? A mí me gustan las personas. Las personas, eres pansexual. No soy pansexual. Bueno, sí. Bueno, a veces. A ver. Bueno, oye, hemos en todos, estamos en toda la diversidad, vaya. En todos los multiversos de la diversidad. Si me gustó y le gusté, pues. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Ajá. Para adentro. Sí. Ok. ¿Por qué tú has tenido novios también? Novios no. Bueno. Si he tenido prácticas sexuales. Amigos. Amigos con derechos. Con derechos. Si has tenido noviosillos. No, no he tenido nada. Bueno, relación sillas con batillos. Putillos. No se crea, no es cierto. No es cierto que se me hayan resbalado. Es otra cosa. Ok, ok. Bueno, bueno. Partamos de que no. Es heterosexual. Independió. Siempre he dicho. ¿Qué te entre? ¿Onde entres? No te define. Ok. Adelante. Mira. ¿Entiendes? Entonces. Bueno, si yo tengo relaciones sexuales con una corporalidad masculina que tenga un pene, pues puedo utilizar lo que es el condón femenino. Si el cabrón no se quiere poner el que le corresponde. Que debería, ¿verdad? Que debería. A ver, entonces en ese sentido deberíamos. Ábrelos con. Ábrelo con masculinis. A ver qué. A ver. A ver cómo son. Mira, pero trae mucho lubricante, Bruno. Ya traigo los. Ya traigo los dedos. Ya traigo los dedos. Ya traigo los dedos bien listos. El asunto bien preparado. Es cierto. Ay, ya se me calló. Ahorita recojo la basura. Bueno. ¿Qué quieres que veamos? Lo primero. Lo primero que debemos de saber es que no se le debe soplar, chicas, chicos, chicas. Sí, porque luego todos decimos. Ay, ¿cuál es el derecho? ¿Cuál es el revés? Y luego lo inflan todo. O sea, error. Jamás en la vida. Entonces, bueno. No te voy a dar clases de cómo poner un. Pues a lo mejor sí deberías porque soy medio güey. Lo que sí te voy a decir es que nosotros como hombres trans. Bueno, yo no tengo una cirugía de resignación de sexo. Yo todavía tengo mis órganos sexuales reproductivos de hembra. Este, pues podemos decir que femenino si quieres. De mujer. Entonces tengo mi vagina, tengo mi vulva, etc. Entonces, pues yo no podría poner este en un pene. Pero lo que sí utilizamos nosotros son prótesis. Nosotros le llamamos prótesis, que luego algunos le llaman packers. Este, y son muy útiles. Primero, pues para cubrir la hisforia, no que sientas y tu bultito y así. Sí. Pero, por otro lado, porque nos ayudan mucho a hacer pipí de pie. Ya. Entonces, siempre existen los mentados bares que nada más hay un migitorio. Y pues la verdad es que nos complica mucho la existencia. Es muy complicado. Entonces, nos ayuda mucho en eso. Pero pueden tener una tercera funcionalidad, que es la relación sexual. Tienes su arnés o tú te lo colocas como a ti te venga en gana. Y pues puedes penetrar con mucho. Bien. Placer. Con mucho gusto. Entonces, estos los utilizas para tu packer. Uno para cuidar tu packer. Claro. Pues sí, tu packer, tu penecito. Yo le digo Felipe. Se llama Felipe. Se llama Felipe. Entonces, para eso, otro para que resbale. Si hay mucha fricción, para que resbale lo puedes utilizar. Y el otro para prevenir infecciones, ¿no? Obviamente, pues son productos de silicona. Entonces, si lo traes todo el día y llegas y luego lo fuma. Pues a lo mejor puede traer algunas bacterias, etcétera, lo que tú quieres. Para cuidar a tu pareja, pues lo puedes utilizar. Definitivamente, la prevención es siempre lo primordial en este tema de cuidarnos, de protegernos, de educarnos. Y bueno, si estamos fluyendo en el tema de la diversidad, si estamos fluyendo o si estamos ya de una manera activa sexualmente, pues llámese heterosexual, llámese gay, llámese bisexual, llámese pansexual, llámese... ¿Qué más? ETC, ponle el nombre que tú quieras. Yo creo que vuelvo a la frase que te decía. Lo más importante es cuidar a su pareja, cuidarse a sí mismo y todo ese rollo, ¿no? Así es. Y precisamente por esto, pues hacemos todos los trabajos de la Feria Social y de Sabores en cuestión de salud. Porque la comunidad no tiene esta educación, y lo decimos en base a estadísticas, de la prevención, del cuidado, de la protección. Entonces queremos reafirmar eso y que podemos ser libres en el sentido de nuestra sexualidad y disfrutar de ella con quien queramos, como queramos, simplemente con el respeto a los derechos de las demás personas. Qué genial que estemos hablando de estos temas y que estos temas estén presentes hoy en día en redes sociales. Ayer estaba yo platicando con dos chicas heterosexuales, entre comillas. Oye, ¿y no sabían que había condones femeninos? Las ignorantes. Las burras. Perdón, ahorita me van a decir que violencia de género. Y sí. No, pero en realidad el desconocimiento está... El desconocimiento es ignorancia. Sí y no. Luego no estamos todos dentro de este círculo social donde pueden informar ellos. No, no, güey, pero las viejas tienen lana. Son preparadas. Del pinche Tech de Monterrey, que no mames, Tech. Hay que ir al puto Tech de Monterrey a darles un curso, que no mames. Apúntele por ahí, para eso estamos bien. Sí, sí, sí. Y nada más hacen sus pinches rifas de 20 millones la casa y no informan a sus... Patrán y yo vamos a darles... Por detrás y por delante. El tema. El tema. Sí, sí, sí. Por donde lo vean, nosotros tenemos... Por donde lo quieran. La información en las manos. Y en todos lados. No, sí, se me hizo muy, muy... Y ella lo aceptó. Dijo, no, pues que ignorantes estamos en el tema. Exactamente. Como sociedad hay que educarnos. Y bueno, pues a final de cuentas, ese es el trabajo que venimos realizando desde los colectivos. De la diversidad. La Fundación Manuel Pastrana. Transformando vidas, por supuesto. Colectiva lésbico-feminista. Y unas cuantas más. Pero, y en efecto, o sea, hablemos de estos temas así como tú lo hicimos con toda la naturalidad. Pues, ¿qué tiene? Verdad. Luego hay a quienes les da cierta pena. Como, por ejemplo, uno... O pene. Hay a quienes les damos cierto pene. Pena, perdón. Pene también a veces. Yo la cambié. Bueno. Chicos, ¿en qué estábamos? Bueno, pues él es Bruno Gael Sánchez. Si usted quiere conocer un poquito más acerca de su vida, de su historia, de su... Todo. Tenemos videos de él en YouTube y también hay videos de él en Xvideos. Eso es mentira. Eso es mentira. Muchos han querido, pero miren. Oye, Bruno, ¿y no te llama la atención a abrir un OnlyFans? Ah, claro. Ya que está de moda el tema, cuéntame. Ya que me uno en la pobreza y demás, por su... No, 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 no. En la, en la, este... En la cuestión empresarial. Empresarial, sí, 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 sí. De querer fluir. Del, del emprendimiento, del emprendedurismo, como ver Opañagua con, este, mentoría, no sé qué. Este, vamos a... Sí, claro. Es que en algún momento fue un plus, ¿no? En todo OnlyFans, 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 que hay dinero, que hay dinero, que hay dinero. Y la verdad es que tuve muchísimas propuestas. Muchas. O sea, algo que te tengo que decir es que, la verdad, la verdad, tengo mucho pegue con los hombres gays. Yo desconozco por qué, de verdad, pero, pero sí, porque saben que soy trans, o sea, es evidente, no entiendo. No, no es evidente. Sí puedes engañar, sí puedes engañar, sí puedes engañar a un chico de gays. Soy visible a más no poder, o sea... Pero, güey, si, si, si no les dices, no se dan cuenta, ¿no? No, el hombre gay que me conoce, es que me conoce porque soy parte de la comunidad trans. Pero luego hay un iluso que no se va a dar cuenta y va a pensar que eres el príncipe encantado que llegó a cambiar su vida. No, pero bueno, soy un hombre trans. Bueno, lo que voy a hacer, güey, tuve muchas propuestas de que sí, sí pagaban por mí y demás, pero no, chica, es que luego... ¡Chica! Luego es muy complicado ya bajarte de ahí. Luego te gusta y luego ya subes de más a más y... Mira, olvídate. Mira el otro. Entonces, no, 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 no lo he hecho. Bueno, yo sí. Mi only fan se llama Manuel Pastrana, por supuesto. Ahí estoy. No les voy a decir qué tipo de contenido subo, pero ahí estamos. Paguen por él. Paguen por él y luego ya ven todo lo que hay que ofrecer. Vale, a ver. Bruno, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias por participar. Gracias por abrirte, como siempre lo has hecho. Suspirose, mi caro. Tranquilo. Gracias por abrirte conmigo, como siempre lo has hecho. Gracias por la apertura que siempre tienes. No te burles, es una cosa seria. Ok. Les agradezco a ustedes más que nada la invitación. Siempre es un placer para mí estar en esta casa. Yo sé que siempre es un placer para ti. Estar en esta entrevista, en esta charla amena, tan amena como hicimos. Oye, fíjate que ya viste mi camiseta de la diversidad sexual del año pasado. 2022. Claro que sí, la vi desde que te la pusiste. Bueno, celebro eso, celebro que te sigas uniendo. Ah, yo pensé que sigas tan bueno todavía. Que tú, tus queridos, lleves toda esta información, toda esta temática. Yo siempre pues estaré muy agradecido con que me inviten, con compartir. Yo siempre les he dicho que nada de lo que me pregunten es morbo, todo es informativo. Y fíjate que no lo vemos como morbo, no sé, a lo mejor te has topado con otros presentadores y sí es morbo para ellos, más sin embargo para mí no. Para mí realmente se traduce en una hermandad que tenemos, en una amistad que tenemos, en un compadrasco que hay entre tú y yo y que va más allá de todo, ¿no? Entonces me encanta, me encanta que estés aquí y me encanta que fluyas en la diversidad conmigo.